Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Roberto Zuckerman, hasta hoy nada más, le quedan horas en ese lugar, a partir de las 20 se va a mudar, pasa a ser ministro de Gobierno. El funcionario aseguró que dentro de las metas más importantes, lo que tiene pensado hacer en los primeros meses de trabajo es tratar de gestionar una llegada, un acuerdo, un encuentro un poco más cercano con los legisladores santafesinos para, en principio, evaluar, tratar y aprobar las leyes que necesita el Gobierno de Omar Perotti. Entre ellas, una de las más importantes está vinculada con la seguridad, seguramente el reclamo más exigente que tiene la ciudadanía. El Ministerio de Gobierno es un ministerio realmente muy grande, porque generalmente se habla de una lógica más política, pero también tiene a su cargo lo que es la Secretaría de Justicia, de Derechos Humanos, de Protección Civil, de Servicios Penitenciarios, es decir, tiene muchas temáticas. Generalmente me preguntan por la temática más vinculada a la política, al vínculo con la legislatura. Bueno, en ese sentido, nosotros queremos profundizar ese vínculo, hacer un vínculo que nosotros entendemos que tiene que ser más equilibrado, es decir, notamos que desde antes de que el gobernador Omar Perotti asumiera, ya la legislatura le marcó la cancha y le votó el presupuesto que quería la legislatura y no el que quería Omar Perotti. Bueno, esto también sucedió con otras leyes, de hecho la última que se sancionó fue de las mismas características, es decir, se votó una ley tributaria, que fue lo que quiso la legislatura y no nuestra gestión. Por otro lado, se han paralizado o estancado proyectos que para nosotros son fundamentales, generalmente damos como ejemplo el de conectividad o las leyes de seguridad, es decir, queremos que haya, obviamente, pluralidad de voces, que cada sector tenga la posibilidad de sancionar sus proyectos, pero que también el Ejecutivo, para poder llevar adelante su plan de gobierno, pueda tener el respaldo de la legislatura en estos temas. Me convenciste.